¿Todos cómo están? Bueno, en esta ocasión yo les vengo a traer el testimonio de Mateo Farina. Un joven como vos, que vivía rodeado del afecto de su familia, de sus amigos, de su comunidad parroquial, de su novia. Como todos los chicos de su edad, de nuestra edad, practicaba deportes, tenía sus hobbies, amaba mucho la música y aprendió a tocar varios instrumentos. Así dio origen a su banda y le puso por nombre Nonade. Participaba de la misa desde niño, leía cotidianamente la palabra, también recitaba el rosario todos los días. Se confesaba todas las semanas. 9. Mateo sueña con San Pío de Petelchina, de quien él es ya muy devoto. En este sueño, San Pío le revela el secreto de la felicidad y lo encarga de divulgarlo a todos. San Pío le dice, si eres capaz de entender que quien vive sin pecado es feliz, debes hacerlo entender a los demás, de manera que podamos ir todos juntos al reino de los cielos. A los 13 años, le detectan a Mateo un tumor cerebral. Sobre su enfermedad, él mismo escribe. Querrías gritarle al mundo que harías todo por tu salvador, que estás listo para sufrir por él. Tendrás la manera de mostrarles tu amor. Aunque pueda parecer sorprendente en un joven de 19 años, Mateo había comprendido profundamente el valor y el sentido de la vida. La responsabilidad de haber recibido el don de la fe, de la familia. Un compromiso de no perder la vida en cosas inútiles, sino de vivirla plenamente en el sentido humano y cristiano. Gracias por la vida, gracias por la fe, gracias por el amor. Soy todo tuyo, Señor. También los invito a que sigamos rezando por la próxima beatificación de Mateo. Y los invito a que sean oyentes de la playlist que les vamos a dejar en el link de nuestra biografía de Instagram. Y que recen especialmente en este día con esas canciones que les dejaremos. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!